Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay o más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les va a otra edición acá de Comunidad Primera Reunión? Donde en este 2023 lo que nos estamos enfocando es no tanto en generar la primera reunión sino cómo hacer que esa reunión sea efectiva. Porque lo que descubrimos mucho es eso. Gran parte de los equipos de SDR generan muchas reuniones también pero por otro lado es importante que del otro lado pase la venta y que aprendamos algunas buenas prácticas y eliminar algunas malas prácticas de ese proceso de venta para que mejoremos nuestra tasa de cierre, mejoremos nuestro ciclo de ventas y vendamos más y más alto el ideal. Así que hoy del otro lado lo tengo a Ariel Luna Fontán desde la provincia de Córdoba. Bueno, Ariel, bienvenido. ¿Listo para nuestra primera reunión? Bienvenido. Bueno, muchas gracias Andrés por invitarme y sí, muy preparado. Ansioso, ansioso. Dale, no, acá también ansioso de escucharte porque sé que tenés mucho para compartir y para que te conozcan primero me gustaría que te describas qué haces, bueno, quién sos, qué problemas resolves y para quién. Si querés contar un poco tu historia también. Vale, dale, dale. Brevemente, primero pueden poner mi nombre completo en Google y van a encontrar varias cosas, pero yo soy emprendedor de toda la vida, he creado emprendimientos y negocios. Actualmente tengo una vintage que se llama Unipago y últimamente me metí más en la parte comercial y ayudo a la gente que participa de videollamadas de ventas a mejorarlas, justamente para eso que comentabas vos, mejorar las tasas de cierre en las videollamadas. Bien. Hacés como una especie de auditoría, digamos, ¿no? De las llamadas y las escuchás. Exactamente. Me meto en las llamadas o veo las grabaciones, hago una auditoría con una secuencia de pasos que debería tener una llamada ideal y también veo un montón de otras cosas que hacemos, me incluyo, en las videollamadas y que son errores que cometemos habitualmente. También esto viene porque es el lugar donde no hay inteligencia artificial que te ayude, no hay un bot que te ayude. Acá terminamos como ahora dos humanos hablando y tengo que lograr que vos quieras lo mismo que quiero yo, pero que las motivaciones atrás sean diferentes, ¿no? Claro. No sé si te pasa a vos, a mí me pasa que yo aprendí mucho de, o sea, cuando empezás a crear contenido, también uno, te tenés que educar también y, bueno, vas aplicando eso y ves que funciona, etcétera, pero como que pasa esto del síndrome, o sea, es como, digo, lo hice tanto tiempo mal que me da cierta culpa enseñar sobre esto, pero vos te lo digo, no, pero yo ya aprendí, tipo, acá, ¿viste? Pero no sé, a mí me genera eso también, no sé eso vos como cómo lo vivís, es curioso, no sé, se me ocurrió ahora preguntarte. Sí, eso no solo que me pesa haberlo hecho mal un montón de veces y todavía me siento como un aprendiz, ¿no? Porque he aprendido un montón, pero todavía falta más. De hecho, recién hablaba con un amigo que me decía que lo entrenaron un mes para una reunión y le explicaron tal cual cómo iba a pasar y pasó. Y era como, un mes, le digo, pero sí, era un negocio súper gigante, pero... Y a mí me pasa de ahora que empecé a auditar, como mucha resistencia al cambio por parte de las personas que me contratan, sobre todo porque ya lo hice así toda la vida. Es como, lo más difícil es cambiar el comportamiento humano, que es salir de esa forma de... Y yo lo planteo como cuando era chico, ¿no? Mamá me mandaba a la cama y yo no quería ir a la cama. Bueno, eso mismo me pasa incluso con... Sí, sí, pero para mí no... Bueno, probalo, probalo. Hace el experimento. Como yo vengo más del lado de producto, trabajé toda mi vida como creando productos y equipos de productos. Hay muchas cosas que en la investigación, como gente de producto, tenés que identificar o reconocer lo que estaba oculto atrás de lo que dice el usuario. Y, bueno, ese expertise ahora metiéndolo en la parte comercial es como que... Es un boom. Claro. El dolor detrás del dolor, le dicen algunos, ¿no? Está buenísimo eso. Sí, sí, hay... Sí, pero hay... Sí, este... Antes de ir ya a fondo con demos y reuniones de venta y todo, para que la gente te conozca, y vamos siempre con un lado más personal acá, es... La pregunta es, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Sí me lo acuerdo porque me daba mucha vergüenza. Era muy chico. Yo vengo de una familia bastante humilde, entonces mamá cocinaba y yo salí a vender. Y me acuerdo lo primero porque era pan dulce. Mamá hacía pan dulce con una vecina y con el hijo de la vecina, con mi amiguito, con Coco, salíamos a vender por el barrio pan dulce. Entonces era como... Y tenía, me acuerdo, creo que 11 años, 12 años. Entonces tocando timbre, puerta por puerta, casa por casa, diciéndole, señora, vengo a ver. Lo difícil es vender pan dulce en julio, ¿no? Claro. Ah, pero esto del año. Yo pensé que... Así es, claro. No, del año pan dulce, claro. Bueno, pero tiene más sentido, digamos. No sé cómo vas a pensar porque... Era disruptiva, mamá. Era disruptiva, mamá, lo daba en esa época. Claro, pero es como que en Navidad comemos... En el hemisferio sur terminamos comiendo con 40 grados todas las cosas, con currones, todas las cosas con calorías, con... Así que eso fue lo primero que me acuerdo que vendí. Bueno, ahora sí vamos a ir más al tema demos. O sea, algo que queremos es como entender cuáles son hoy los puntos de mejora que hay en las demos de venta. Y si vos pudieras sintetizar los dos o tres... ¿Cuáles son para vos las dos o tres oportunidades de mejora que más viste hoy en tu trabajo y en tu experiencia con demos? Bueno, por venir de lado del producto empecé a ver muchas. Empecé a ver muchas. Primero tenemos la tentación en una videollamada de venta de mostrar el producto. Y como en el comentario que te hice en un post tuyo de LinkedIn, muchas veces el producto ni hace falta mostrarlo. Entonces, pero es un cambio de mentalidad también. Si vamos a hacer una demo, lo obvio sería que te comparta pantalla y te muestre lo que hace mi producto. Pero hay un montón de preguntas que podés ir orientándolo al cliente. Y le contaba recién a un amigo que estoy capacitando de... Al cliente lo tenés que tratar de ir expulsando vos para que él haga el esfuerzo de mantenerse en el proceso de venta. Que él o ella sea la persona que tiene que... Esto me interesa. Y es por ahí un cambio de mentalidad eso. Es lo que más noto como insight. Es un cambio de mentalidad de las personas que estamos en la venta. De tener autoridad, de liderar las reuniones, de tener claros los objetivos de cada una de las reuniones. Que no tiene nada que ver con el producto. Que no tiene nada que ver con el producto. Esos son como los... principales descubrimientos que tengo y que no tienen nada que ver con cómo la vas a estructurar. Si no, cambiemos primero el mindset y a partir de ahí armemos la nueva versión de ventas. ¿A qué te referís? Me quedó eso. Dijiste la frase expulsar a la persona del proceso. ¿A qué te referís con eso? No sé si puede ser más específico. Me interesa. Mira, hay un... Te voy a contar el caso más emblemático. Que es el cierre de las reuniones. El post-reunión. Y lo que le llamo yo el rechazar al cliente. Muchos me dicen, ¿Voy estás loco, pelado? ¿Cómo va a rechazar el cliente? Yo lo que quiero es vender. Y recién me lo confirmaban también. Tengo un correo que hago después de... Te mando una propuesta. Termino la reunión. Te mando la propuesta. Digo, esa propuesta dura X cantidad de tiempo. Siempre basándonos en los principios de persuasión de Sialdini. De Robert Sialdini. Del libro ese que canta. Se sirve para la vida. No solo para la venta. Hermoso libro. Sí, una maravilla. Es más, yo primero les digo. Leete ese libro y volvé. Y armamos la capacitación. Y armamos la capacitación. Pero eso ya es un filtro. Y el rechazo. Yo tengo un mail de la muerte que le llamo. Que es un mail que te mando a los tres días que no me contestas. Y pidiéndote el no. Y la mayoría de los vendedores pedimos el sí. Es como, ¿ya lo viste esto? ¿Sí? ¿Me confirmás? ¿Pautamos una siguiente reunión? Mi correo dice, por favor, confirmame que no te interese eso. Esta propuesta que hablamos para darle paso a otros proyectos. Y simplemente ese pedido de no, en vez de un pedido de sí. Ese correo o ese mensaje de WhatsApp que mando. Tienen una tasa de respuesta en los siguientes dos minutos. De más del 90%. O sea, no, Ariel, la verdad, ¿qué pasa? Que no lo pude ver. Algo te responden. En cambio, cuando le decís que sí, es como, no, todavía no vino mi jefe. Todavía no lo vi. No lo pensé. En cambio, con el no es... Y eso también tiene que ver con... Papá que me voy a largar a hablar. Vos fréname, André. Pero tiene que ver con ese mindset de... Yo le llamo como de alquimista versus minero. El vendedor alquimista es ese que quiere... Me dijo que no, así que ahora lo voy a insistir. Y lo voy a dar vuelta hasta que me diga que sí. Y el minero es el que va al... Al que te dice que sí, ¿no? Es el que va a buscar la mina de oro. Porque el concepto principal que yo veo en esto de la mentalidad es que tenemos que ser conscientes que el 99%, el 99,9% del mundo no necesita lo que vendemos. No lo necesita. Eso es... Lo tenemos que tener en claro. Es muy poquita la gente que necesita lo que nosotros vendemos. Más en tecnología, en software y eso. Entonces tenemos que ir a buscar a esa gente. Si vamos con mentalidad de alquimista, vamos a perder un montón de tiempo. Y si vamos con mentalidad de minero, vamos a hacer esa zaranda que caiga a la arena, que son los clientes que tenemos que ir rechazando para que quede la pepita de oro, que es el cliente real. Entonces el esfuerzo de querer cambiar a un cliente que te dice que no es tan alto que te convenía contactar a otros 10 y hacer la conversión. Si cada 10 reuniones, por ejemplo, tenías una venta. Claro. Es una forma también de disrumpir el... Estamos acostumbrados al follow-up de... Y ya lo viste, Andrés, ya lo revisaste. ¿Pudiste hablar con tu jefe? Sí, es como que le das un espacio más seguro también. Es como que esto lo liberás de esa zona de resistencia, ¿no? Viste, es como que pasa bueno con las objeciones un montón también, ¿no? Que es como... Bueno, eso lo puedo charlar un poco, pero esto de detonar, ¿viste? Como que uno tiende a cuando le hacen una objeción, como medio levantar el puño, ¿viste? En un punto. Es como decir, no, pero mirá, pero... Y como que trata de mostrar que está equivocado. Y, ¿viste? Hay otras formas, ¿no? Es como preguntando, o sea, es como re-pregunta. Realmente las objeciones a veces con una re-pregunta se detonan solas, ¿viste? Pero bueno, ya que estamos te pregunto, vos ahí como... ¿Cómo ves que se gestiona el manejo de objeciones y cuáles son ahí tus sugerencias generalmente para mejorar eso? Yo creo que mi forma de trabajo es tratar de anticiparlas, obviamente, siempre. Entonces, cada vez que me aparece un bloqueo de objeción, aparece una objeción de... ¿Con quién trabajaste hasta ahora? Contame quiénes son tus clientes. No le interesa, sé que no le interesa. Entonces, eso, o lo pongo en la web, o ya se lo pongo en un mail anterior, se lo informo antes, cosa de que no venga con esa objeción. Y aún cuando viene, es un poco más duro de decirle un ejemplo, ¿no? Pero, che, Andrés, si yo te cuento que trabajé con Coca-Cola, cerramos el contrato ahora. Y es como... Era algo importante para vos tener esa información como para cerrar el contrato. Y eso también es una manera de gestionar, devolviéndola. En vez de levantar el puño, es un contraataque. Bueno, hay infinitas objeciones que ni siquiera hay que responderlas, ¿no? La repregunta, como decís vos, es un fatality para el cliente. Claro. Sí, 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 total. Total, no, no. Y como esto, mucho se trata de entender, ¿viste? El por qué, ¿viste? Porque es como que... También es la otra, ¿viste? Como... No, te pregunto... No sé, justo estábamos dando el ejemplo de la sillita de bebé. Y le pregunto, no sé, ¿tiene la homologación europea? Y, viste, y me dicen, sí, en este caso. Y digo, ah, no, porque yo quería la estadounidense. Yo no quiero la homologación europea. Entonces, preguntás por qué la querés la homologación europea, o por qué preguntás eso, es donde no pisas en falso. Ya tenías vos la segunda objeción. Es porque quiero la otra, ¿no? Entonces, igual pasa que estamos acostumbrando a responder reactivamente. Es como, si me empujás, yo te quiero empujar también. Y tener ese segundo de respiración, de paciencia. De entender si lo que está preguntando es realmente algo que sea interesante para avanzar en el proceso, ¿no? Y responder en base a eso, ¿no? Sí, yo creo que también con las objeciones muchas veces es como... Y yo me acuerdo cuando miraba, cuando tenía mi equipo que miraba muchas videollamadas también, y era súper interesante el ejercicio cuando le planteaba una objeción al cliente, que había algunos vendedores, que generalmente eran los vendedores más aguerridos, ¿viste? Como los de más personalidad, como que les cambiaba la cara y les cambiaba la... Esas cosas son tremendas. La posición corporal, como... Y yo creo que ahí atrás como eso de combatir una pequeña inseguridad, o de transitar eso, de decir, che, bueno, pará acá. Quiero entender que... Pero era como que al toque iban y el tipo... De fatal y te muerdo. Muerdo, no, 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 esto no es así. Y era como, bueno, vení, traéla y vamos a ver qué podemos hacer, ¿viste? Pasa mucho y sobre todo eso, que somos reactivos. No nos gusta que nos mojen la oreja, que nos toquen un poquito. Entonces eso, bueno, hay que tratar de evitarlo. Y eso a base de entrenamiento es como en el gimnasio, ¿no? Yo te puedo dar todo el conocimiento, todas las ideas que tengo para que cambies, pero las tenés que cambiar vos. Y te digo que cuesta mucho porque cuando empezás a meterte en videollamadas siguientes, ok, las cambiamos, estas son las cosas que veo en las auditorias, modifiquemos esta parte. Sobre todo, también tenés en cuenta que esto de la mentalidad, el cliente te tiene que comprar a vos, no va a comprar tu producto. Le va a comprar a Andrés, le va a comprar a Ariel, ¿cómo lo presenta? ¿Cómo se predispone? ¿Cómo me habla? Entonces, primero tenés que vender vos como vendedor y de atrás viene, incluso atrás viene la empresa y al último viene el producto. Como esa secuencia. Primero te compra a vos, compra a Andrés. Después compra a primera reunión y después, bueno, a ver, mostrame los productos que tienen en primera reunión. Ese es un formato. ¿Y ahí para qué te compra a vos? ¿Vos qué es lo que tenés que, tipo, cuál es el skill que vos decís que un vendedor tiene que tener para que compre a vos, por ejemplo? ¿Qué es lo que vos decís, che, un vendedor tiene que ser muy bueno en esto, para sorprender y para que lo validen ahí, sí? Sí, ahí lo que yo veo que me funciona y le funciona a mis clientes es todo lo que dice el libro del vendedor desafiante, que lo debes haber leído. Es increíble cuando, también que tenés que tener cierta habilidad, ¿no? Porque tenés que hablar con el cliente de dinero, tenés que enseñarle. Y yo le llamo mostrar la torta, que es hacerle ver, poner en la mesa algo que el cliente no está viendo. No algo que te diga, sí, sí, comparto eso. Sino algo de, guau, esto no lo estaba pensando así. Me pasó con un cliente que estaba auditando, que sus videollamadas eran de 10 minutos, entre 10 y 12 minutos. En la primera llamadita de vendedor. Y se tomaba dos minutos para romper el hielo. Y lo estás consumiendo muchísimo tiempo. Y le hice la ecuación de, si eso lo reducís a 30 segundos de, hola Andrés, ¿cómo andás? Necesitamos esperar a alguien más de tu lado y así le damos comienzo. Hice el cálculo de cuánto tiempo era el año y cuántas llamadas se perdían. Y a la tasa de conversión que tenía y eran como 36 mil dólares al año que perdía de venta por hablar un minuto más en una reunión. Porque lo hacían sistemáticamente en todas las armas. Y cuando vos le mostrás eso, decís, guau, ¿cómo cambiando dos minutos por 30 segundos o 40 segundos? Me puede pegar directamente en la caja ese impacto. Y eso para mí es una de las habilidades que tiene que tener un vendedor, además de escuchar, ¿no? Tiene que escuchar genuinamente, escuchar con entendimiento, tratando de entender lo que dice, lo que está atrás de lo que dice el cliente. Y mostrándole una alternativa que no haya visto todavía. Esa es como la que más genera conversión. Por lo menos lo que he probado, ¿no? ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue. Vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión. Así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la zona principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos. Y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, dentro del sitio Primera Reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails. Puedes hacerlo por ahí. O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Y yendo quizás al flujo de una reunión, porque viste que, a ver, hay casos donde, no sé, te digo allá por ejemplo un ejemplo. Lo digo, no sé, tenés la reunión, tenés, bueno, obviamente el report o la parte introductoria, o presentás la agenda y el, ¿cómo se llama? El up from contract, le dicen algunos. Bueno, ponele, ¿no? Después viene el diagnóstico. Después viene el demo. Después viene la negociación, etc. Algunos todo eso lo ven en una sola reunión, generalmente cuando tenés un ticket más bajo, y otros cuando tenés más enterprise. Es una reunión de discovery o diagnóstico, otra reunión de demo, otra de, bueno. Vos ahí, más allá de cuántas reuniones sean, digo, ¿cuáles son para vos los pasos de una reunión de ventas? Sea que tome una o muchas reuniones. Pero digo, ¿qué es lo que tiene que ir pasando a lo largo de todo ese flujo? Bueno, como técnicamente, o la estructura, la primera esta de, bueno, romper el hielo, hacerlo lo más corto posible. No extenderlo. Después sí presentar la reunión, que es, de qué se va a tratar, cuánto tiempo va a durar. Y algo que no muchos hacen es, ya en el primer minuto, cuando presentás la reunión, decir, ¿cómo debería terminar? O sea, de esta reunión nos tenemos que ir con una, siguiente reunión, con un, te contrato, o con un, no me interesa. Pero no hay un, ok, lo tengo que pensar. Y es como, ya empezamos así, va dos minutos de reunión. Y, bueno, algunos dicen, che, pero eso no es agresivo, Ariel, ¿cómo es? Agresivo, más agresivo para mí es perder tiempo. O sea, si me vas a tener seis meses teniéndome en reunión, en reunión, en reunión, y no la cerramos, bueno, eso es parte de armar el proceso. Hace poco hablaba con uno también que comentaba eso, dice, uh, me tuvo como cuatro meses todas las semanas con reuniones y ahora no me compró. Bueno, no es de él el problema, ¿eh? Tu proceso está armado de una manera que no lo vas echando y que haga el esfuerzo de quedarse, porque si no... No, y ahí también es clave esto de, justo, yo lo estoy hablando mucho de LinkedIn, también esto de conocer el proceso. O sea, es como orientar en la compra al cliente, ¿no? Porque es como que muchas veces dejamos como, bueno, el próximo paso y como que es una reunión sin un objetivo por ahí. Y es como, che, no, el próximo paso es, a mí está buenísimo esto, che, el diagnóstico, lo que queremos que al final de la reunión pase es que estés, no sé, que veamos si tiene sentido ser una próxima reunión para tal cosa. O si, no sé, si es un líder inbound, ¿viste? Por ahí le decimos, me gustaría que esta reunión termine tan caliente, no sé cómo decir, que quieras traer a tu jefe a la próxima. Yo lo que quiero es que ya venga tu jefe a la próxima reunión, ¿viste? Y tenés que invitarlo, ¿no? Tenés que invitarlo. Me pasó con uno donde terminaba, era como, terminaba, bueno, dale, ya te paso el PDF con todo lo que ha, con todos los servicios. Yo soy anti-PDF, eso por un lado, lo que yo le llamo es, las empresas tienen el cementerio de PDF, donde van a parar todos los PDF que le mandamos a alguna vez los vendedores, que le intentamos vender a alguien y que nunca nadie lee. Entonces decía, hacer una minuta después, y en ese pedido de la siguiente reunión, invitar a quien va a tomar la decisión. Esto lo podés decidir vos, porque en la siguiente reunión vamos a tomar esta decisión. ¿De avanzar o no? No, eso lo toma mi jefe, o el jefe técnico, o el líder técnico. Ok, invítalo porque lo vamos a necesitar. No te estoy preguntando si lo podés invitar. Invítalo porque de mi lado va a estar tal persona también que es el líder técnico y lo va a... En la empresa de software se usa mucho, sobre todo las de proyectos, esta fomentación, y eso sí, se usa bastante eso. Ahí sí. Y entonces dijimos, bueno, romper el hielo, tenemos esta, presentar la agenda, ¿y qué viene después? Pues, presentar la agenda, yo, depende del estadio de la reunión, pero vuelvo a calificarlo, con lo que, primero a ver si precalifiqué antes, con, con, desde el PAN a cualquier, o el BAN que se llama en inglés, yo soy bastante en español, de presupuesto, autoridad, necesidad y tiempo de decisión, tratar de hacerle esas cuatro preguntas antes de ingresar a la reunión, como para saber cómo viene, ¿no? Y si no califica con, siempre hay una, siempre suele haber uno de esas cuatro, que hay uno de los criterios que, dice, si esto no lo tiene, y esta reunión, lo ideal sería que no pase, entonces lo enrutas a otro camino. Comprame otra cosa, pasa por este otro flujo, o demás. En la reunión, después de la presentación, sí, hacer esta recalificación, o volver a recalificar, dijiste tal cosa, me comentaste que generas 30 reuniones por semana, ¿cómo te llegan los clientes? ¿Cómo, me dijiste tal, tal respuesta? ¿Cómo lo hacen ustedes a esto? Ah, bien. Y ahí empezás a obtener mucho, este descubrimiento que decís vos, ¿qué hay atrás de la respuesta? Empezás a entender muchas cosas más. Claro. Después, yo tengo una de, claro, depende de la empresa, ¿no? Pero hay una parte que le llamo a hacer los números, que vos le tenés que dibujar en la mente del cliente, lo que se está perdiendo por no contratar un servicio como el tool, ¿no? Primero, tiene que ser válido, obviamente, ¿no? Como esto que te acabo de comentar, de, si vos te ahorrás un minuto en la reunión, a fin de año, probablemente, si haces este ejercicio, deberías tener en la caja 36 mil dólares más. Ese era un caso. Entonces, hacer el número y monetizarlo, o sea, planteárselo en cuestiones de caja. Decir el precio, yo soy, así como soy anti-PDF, el precio se trata en la reunión, o sea, y decir el precio y hacer silencio es lo que veo que cuesta. Eso lo decís ahí, al principio, después de la, con la recalificación. Después de la recalificación, hacer los números, que te digo, te muestro lo que te voy a ofrecer y tirar mi tariff. Ok. De esos 36 mil, bueno, yo te cobro, no sé, un 10% y te entreno durante 3 sesiones, 5 sesiones, una cosa así. Entonces, ahí ya le tirás la tarifa y haces silencio. Eso es re difícil, re difícil es algo de mentalidad, tenemos mucho miedo de decir precio, y automáticamente lo queremos justificar de, bueno, mirá Andrés, esto vale 200 dólares, porque, tal y tal, ya está, la ruina, la ruina. No lo justifico. Y después de decir el precio, bueno, espera, ver la respuesta. Por eso soy anti-PDF, porque muchos mandan el precio en el PDF. Claro. Y ya no lo tenés enfrente, ya perdiste la oportunidad de ver la reacción de alguien cuando sabe tu tarifa. ¿Cuánta saliva tragó? Tal cual. ¿Cuánto salió? Y yo, oh, uh, ni loco. Y la mayoría no decide viendo un PDF. Claro. Sí, sí, sí. Y otra cosa, bueno, ahí hay el cierre de, de acuerdo al objetivo que planteaste al inicio, pedirlo al final de la reunión, decir, bueno, ahora vamos a agendar la siguiente reunión. No, esto lo tengo que ver con mi jefe. Bueno, te doy tres días para que lo veas con tu jefe. La podemos pautar para, hoy es, hoy creo que es jueves. Bueno, la podemos pautar para el martes. No, porque mi jefe viene, empiezan a aparecer objeciones de vuelta, ¿no? Mi jefe está de viaje, vuelve el martes. Bueno, la ponemos el miércoles. Listo, no, no, no hay, miércoles o jueves, te digo, el famoso doble alternativa para que elijas por sí o por sí. Sí, 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 sí. Esa es como la estructura que suele ser una estructura válida, hay que después entrar en cada tipo de negocio para ver cómo, cuál de estas activas más, después empezás a hacer el balance de tiempos en cada una de estas y dejarlo hablar en los 80% del tiempo. Entonces tenés que hablar es lo que quema la venta. Sí, 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 aparte te da toda la información que necesitas para saber por dónde enrutarlo, ¿no? Vos me decís, che, demo, o creo que me has hecho algo de demo, como demo no, ¿en qué momento podemos trasladar la demo, digamos, no? O sea, es como, o en ningún momento, digamos. Si puedo no mostrarla, sería ideal para mí, sería ideal. Y solo muestro, no hago, no te muestro todo, no te muestro todo porque para eso te mando un video y míralo, va a ser mucho más fácil. Eso también hay muchos que hacen, después de la reunión te mandan un video, ¿no? Mandárselo antes, así ya viene con dudas. Y solo trato de mostrar esa parte del producto que al cliente le dice, wow, quiero eso. Hay que ir identificándolo y durante la reunión, de acuerdo a la conversación que vayas teniendo, vas identificando, este quiere ver esta parte del producto, este quiere ver esta otra parte del producto. Y solo mostrarle ese, un pantallazo y sacarlo, que quede como con hambre, dejarlo ahí, mostrar el pastel en la mesa y sacárselo. No, sí, aparte de a medida que tenés, que vas avanzando, sobre todo cuando te metés más, en deals más grandes, ¿viste? Tenés como diferentes personas con diferentes intereses y tipo, nada, está bueno eso, identificar, che, este le va a interesar más, esta parte no le va a interesar todo esto, no sé, todo esto va a otra, digamos. Sí, sí, y no perder tiempo mostrándola, porque también está la tentación, ya que te comparto pantalla, mira esto otro que tenemos acá y es como, uff. No, no, tal cual, tal cual. Hay un libro que justo estoy leyendo que se llama Great Demo, nada, está bueno, está interesante, pero el concepto que el loco da es esto del upside down demo, como diciendo, en vez de yo mostrarte paso a paso, es como esto, ¿viste? Cuando vas a cocinar un, cuando vas a, tenés un libro de cocina, por ejemplo, no das ejemplo, pero ahora se me va a ocurrir. Ves un libro de cocina, no te pones a ver las instrucciones, a ver cómo arranca este, el paso uno, y una foto de cómo está mezclando los huevos con la harina. No, vos ves el plato, y después ves cómo lo cocinás, digamos, ¿no? Entonces como que eso también, es como mostrar el resultado final, cómo se vería el cliente trabajando, y después mostrar todo lo demás, si es necesario, si no, pero como que no lo marees, porque después hay un montón de información que no saben dónde meter. Pasa que, pasa que cuando empezás a mostrar más, estás dando más chance de objeción. Sí, también. Y pasa, y pasa re normal, porque querés empezar a contarle alguito más, bueno, se desvía la conversación del proceso de venta, pasó con un cliente la otra vez, donde terminaron, casi terminan la reunión, habían programado la siguiente, y el prospecto, el potencial cliente de mi cliente, dice, che, ¿y ustedes qué otros lenguajes de programación están trabajando? Y en vez de responderle con una pregunta, esa reunión se estiró 25 minutos más. Bueno. En vez de decirle, ¿cuál te interesa? ¿Cuál es el que te interesa? No, mirá, hacemos React, llango, esto, hacemos base de datos, y dice, ¿largo a hablar? Y es como abrió el muestrario de productos, como si fuera una zapatería, donde tenés una pared llena de cosas, y tenés que elegir, y se empezó a desviar la conversación, y, bueno, cerrala la reunión, terminala, y, en todo caso, repreguntá, ¿cuál, qué lenguaje es el que trabajan ustedes? React, listo, nosotros lo tenemos, y somos profesionales en eso, tenemos los mejores ingenieros. Fin. 30 segundos. Son muchas cosas que son de tiempo, Andrés, de lo que noto, ¿no? Es como reducir tiempos de reuniones, aumenta la efectividad, y demuestra liderazgo y autoridad sobre la temática, ¿no? Y eso vende más, eso es lo que vende cuando decís, ¿cómo me vendo yo como persona? Mostrar autoridad, que la autoridad no es ser riguroso, no una autoridad material, sino una autoridad como más moral, de sé sobre lo que hablo, por eso te muestro oportunidades que vos no estás viendo, y liderazgo de la reunión de, yo me armé un, como en el rally, yo tengo una hoja de ruta, y tengo un poco de desvío, pero no me puedo salir al pasto porque fui. Entonces, ir liderándola, eso es. Bueno, para ir cerrando te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son dos o tres métricas que crees que cualquier líder de ventas debería estar mirando hoy? Yo, más que tasa de conversión, yo lo cuento de otra manera, que es lo mismo, pero ¿cuántas reuniones necesito para cerrar una venta? Y eso es más material, porque si vos necesitás, 10 reuniones, cada 10 reuniones tenés una venta porque haces, no sé, 180 reuniones al mes y cerrás 18, vos ya sabés que vas 7 y no cerraste, bueno, en las próximas 3 tengo que hacer algo porque en las próximas 3, ese para mí es uno, el tiempo de las reuniones también, en cuánto tiempo la cierro a la venta, entonces, no mucho más, después pasa que mientras más indicadores tenés, te empezás a perder de, yo con dos de esos dos, el resto eran cosas, pero nada más. Después hay tickets y cosas, también atiendo a freelancers y como profesionales, que les hago, también hacer experimentos, o sea, la idea es poder hacer experimentos, es el de precio, es el de pricing. Había un, era un coach y psicólogo que dice, quiero empezar a, hace sesiones virtuales, y dice, quiero empezar a facturar más, ¿cómo hago? ¿Y cuánto cobra? Y estoy cobrando 50 dólares la sesión. Bueno, cobra 100. No, pero ¿cómo? Y empieza, son todos miedos, pero cobra 100. O sea, si se te cae, pero se me van a caer los clientes. Si se te cae hasta la mitad, es negocio. O sea, porque vas a tener menos clientes, los vas a poder atender mejor, vas a tener más tiempo, los vas a atender con más calidad, y eso, y en servicios es muy común, es hacer experimentos de pricing. Y sin miedo, ¿no? Evitar el miedo. Hoy ya está como en 200 dólares, está cobrando la sesión. Se animó y empezó a pasar a ver que había clientes que querían pagar más. Sí, Ariel, y antes, al final, justo vas a comentar algo, pero antes de ir a tu sorpresa, te pregunto, ¿libros o podcast o personas que, no sé, sigas en LinkedIn que recomiendes para ser bueno en demos? ¿Sí? ¿Sí? Además de influencer. Yo me baso en esto de, sí, entre ese Aldin y el vendedor desafiante, creo que eso te cambia ya el panorama de cómo, de la escuela estándar de ventas, o a cualquier reunión de ventas hoy, son todas muy parecidas. Entonces, cuando viene alguien que dirrumpe un poquito la sesión, llama la atención y decir, ché, esto fue distinto a todo, le compro porque fue distinto. Y no hablas de producto, clase. Entonces, entre esos dos libros creo que quiero arrancar, son con evidencia pura, tienen muchos ejemplos que se pueden poner en práctica. Después tenés Spin y todos los demás que son los tradicionales, pero yo siempre busco, con esa venta un poco más disruptiva, hacerla diferente. Influence de Cialdini, el vendedor desafiante de Matthew Dixon. Yo lo tengo en Kindle. Sí, no, yo algunos me los compré en físico acá. Matthew Dixon y Brent Adamson. Ese libro te cambia la forma de vender, independientemente de lo que vendas. Sí, sí, sí. Y los ejemplos de Cialdini también, de Influence. Pero yo creo que, o sea, los de Cialdini son universales para siempre. Son para la vida. Claro, pero de Challenger Sale, y un poco Spin también. O sea, pero Challenger Sale es el que te dice esto de, da la vuelta toda y ponete al lado del comprador. Pero porque ya hay un fenómeno que es como que la gente no necesita información, necesita gente que piense como ellos, digamos, ¿no? Entonces, como que eso antes, hoy hubieses ganado, pero era tan esencial, hoy es esencial, digamos. Es como que ya la gente va a googlear. Tipo, entonces, ¿para qué vas a hablarle de features y vas a googlear o etcétera? Y además eso, cuando hago workshop, hago un ejercicio. Hago workshop donde hacemos toda la parte de videollamadas, pero como en vivo nos juntamos presencialmente. Y hay una parte donde digo que la información no genera comportamiento. Esto también viene del lado del producto, ¿no? Y el ejercicio más simple que hago es a ver quién fuma acá. Y yo, siempre hay alguien que fuma. Bueno, sacá la etiqueta, sacá la caja. ¿Qué dice? Y fumar mata. O sea, tenés información ahí que es incluso que puedes terminar con tu vida y no haces nada con esa información. Entonces, empezar a buscar cómo conectar con otras cosas que la información no va a generar el comportamiento que querés en el cliente de que te diga, sí, lo quiero. O, bueno, dale, probemos. O pasemos a una siguiente rama. Bueno, y para cerrar, tenés una promoción o algo que querías contar para los seguidores de Primera Reunión. Sí, sí. Ahí quería ofrecer tres auditorías para cualquier persona de la comunidad de Primera Reunión, de manera bonificada. Pueden entrar a lunafontan.com barra Primera Reunión. Después, compártelo también en donde sea. Los primeros tres que se anoten, les hago una auditoría gratuita de la videollamada. Excelente. Bueno, genial. Un beneficio más para quienes están en la comunidad. Te agradecemos, Ariel, por eso. Y, bueno, ya lo conocieron a Ariel desde Córdoba. Mucho tiempo como fundando SAS, trabajando en SAS, aprendió que la venta, las demos son un tema y ahora está coachando equipos de venta y a líderes de venta en las demos de sus equipos. Así que, bueno, Ariel, muchísimas gracias por esta Primera Reunión. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión. Espero que la hayas disfrutado. Yo disfruto todas estas entrevistas. Así que, si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión, acordate, www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotás o acá en los comentarios, más fácil, tal link y llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste, es muy simple también. Hay un formulario acá abajo, lo completás y voy a intentar contactarte lo más pronto posible. Siempre hay una lista de espera. Así que, bueno, espero que verte en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te llegue una notificación cuando esté el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.